Buenos días, bienvenidos a Misión Posible, me encanta compartir estas mañanas con ustedes, mañanas de amor, de esperanza, por supuesto, de mucha pasión, siempre lo digo porque eso es lo que tienen los emprendedores de nuestra ciudad, pasión por lo que hacen, por supuesto también mucha responsabilidad y también mucha entrega. Mari, bienvenida, me encanta que la dulzura llegue a Misión Posible. Muchas gracias, un placer estar aquí, agradecidos enormemente de estar hoy con ustedes. María, aquí vemos entonces que el dulce definitivamente es el protagonista en Cinnamon Rolls, entonces cuéntanos de qué se trata. Hoy he venido a presentarles estos ricos rollos de canela, son rollos de canela con un plus muy diferente, que son pie de limón, frutos rojos y un poquito de los tradicionales que es arequipe y choco avellana. Los puedes colocar con el topping que desees, tenemos M&M, tenemos sneaker, tenemos una gran variedad de toppings. Bueno, vemos entonces que aquí la dulzura es protagonista y quiero que nos cuentes cómo nace esta idea de negocio, ¿cómo decides que esto es lo que ustedes van a vender? Bueno, Cinnamon Roll surgió de una casualidad, un día en mi casa con mis niños decidimos hacer esta receta y les gustó muchísimo. Yo tengo muchos conocidos en mi WhatsApp y ellos, yo puse la foto de lo que habíamos hecho y a ellos les encantó y me decían, Mari, ¿por qué no lo vende? Y aquí nace ese hermoso emprendimiento, lo rico que es trabajar con esta masa, con lo dulce de los rollos de canela, ese olor rico del horno. Y bueno, me enamoré, me encantó, me sentí feliz haciendo algo que la verdad nunca lo había hecho, pero fue tan, tan gratificante que ese amor, ya entendí por qué dicen que ser repostero, ser panadero también es un arte, lo lindo, lindo que es plasmado en lo que hacemos. Mari, aquí en Misión Posible resaltamos cuando los emprendedores deciden marcar la diferencia. Pueden que muchas personas sean reposteras, sí, pero ¿cuál es tu sello? ¿Qué te diferencia de tu competencia? Pues tú has encontrado en la diferencia y es en esas, digamos, en esas presentaciones, porque aquí vemos que tu producto lo podemos ver entonces en diferentes tamaños, vemos que además vienes con unos sabores nuevos y además vemos otros productos de aquí para allá, así que quiero que nos cuentes qué vendes además de estos rollitos de canela. Ok, aparte de estos ricos rollos de canela, les traigo esta presentación que se llama engolfiados, es parte de la panadería venezolana, es un rollo con panela, anís y un queso típico venezolano que se llama queso de mano. Yo lo voy a coger para poder lograr mostrarle bien de qué se trata, porque esto se ve delicioso. Bueno, por aquí entonces lo estamos viendo, es una receta venezolana, me encanta cuando esas raíces, a pesar de que ahora estás adoptado aquí en Colombia, vienes a demostrar lo rico de la cultura también de tu país, vemos entonces por aquí otros productos. Sí, tenemos el cachito, el cachito también es un pan venezolano, es un pan con jamón y tocineta, con 40 gramos de tocineta, o sea que es bastante... Con mucha tocineta. Sí, es muy rico, a la gente le ha encantado, le ha fascinado, dice que es un pan diferente, porque la masa es muy delgadita y casi todo lo que lleva adentro es el jamón y la tocineta. Bueno, ¿y qué tenemos entonces por ahí para celebrar el cumpleaños con mucha dulzura? Tenemos una presentación diferente de los cinnamon rolls, que es nuestra torta, hecha completamente la misma masa, canela, con que hacemos nuestro cinnamon roll, pero ya en una presentación diferente, una presentación más a su cumpleaños, más a una fiesta. También tenemos, lo pueden utilizar como mesa de postres, es muy rico, no es hostigante el dulce, entonces la gente le ha encantado mucho y sabemos que le ha encantado porque han repetido una y muchas veces. Bueno, entonces encontramos aquí en un emprendimiento muy especial, un emprendimiento que ha decidido una mujer que es venezolana, que ahorita está adoptada en nuestro país y que quiere traer todo su talento y esa cocina deliciosa de Venezuela para ponerla a triunfar aquí en nuestro país. Pero además, entonces vemos que busca diferentes presentaciones para variar, para darle entonces ese satisfacer la necesidad de muchos clientes. En este caso, quiero que nos cuentes cómo ha sido llegarle a diferentes públicos, enfrentamos un tiempo de cuarentena muy extenso, cómo fue poder llegarle a los clientes, qué herramientas has utilizado en tu emprendimiento para poder impulsar tu negocio. La principal herramienta que he utilizado es mis amistades. Mis amistades le han gustado, me han colocado en sus estados de WhatsApp y a su vez cuento con la colaboración y muy, muy, muy agradecida con un artista que se llama Diosa Canales. Ella nos ha ayudado mucho en este proceso desde que comenzamos y a la gente ha aprobado gracias a su recomendación y les ha gustado muchísimo. Y es que esa es una forma muy importante de hacer marketing cuando nos aprovechamos de los diferentes, digamos, personajes, influenciadores en nuestra ciudad o en los diferentes lugares a los que queremos llegar. Es una forma muy fácil porque podemos decir que podemos lograr cautivar a esos diferentes personajes que siguen. Eso sí, identificando muy bien quiénes son esos influencers que de verdad se identifican con nuestra marca. No lleven un producto a cualquier influenciador, identifiquen muy bien quién va con la línea de negocio de ustedes para que de verdad sea una publicidad que sea exitosa. Marí, ¿cuál es tu teléfono de contacto en las redes sociales para todos los televidentes que quieren disfrutar de estos productos? Estamos en Instagram como arroba Cinarrol Medellín o también Maricinamonrolls. Mi número de celular es 322-271-4516 y también estamos en Facebook como Cinarrol Medellín. Antes de irnos yo quiero que nos digas qué significa para los emprendedores tener un espacio aquí en Telemedellín, en las pantallas de nuestro canal y además cuál es esa invitación para todos los televidentes para apoyar a los emprendedores locales, para hacer esa economía sostenible y poder decir vamos a estar bien. Muchas gracias, sí. Los invito a que si tienen un sueño, si quieren emprender, todo es posible, todo se va dando de la mano de gente como ustedes. Estoy agradecida a Misión Posible, a Telemedellín por permitirnos este espacio y dar a conocer nuestras marcas y que sí se puede, sí se puede, paso a paso vamos creciendo y vamos con ustedes de la mano. Muy bien, yo te voy a invitar para qué te sientes, para que cambiemos un poquito de tema y hablemos del marketing. Quiero preguntarte, ¿cómo ha sido el tema de manejar el marketing en tu empresa? ¿Cómo has manejado las redes sociales? ¿Cómo has logrado llegar a diferentes públicos a través de esa herramienta tan importante? Ok, hay varias herramientas, una de ellas es, por lo menos yo que trabajo con el tema de alimentos, están los food, gente como mi dulce Medellín, Food Medellín, son muchos, son muchos, y me perdono si se me olvida alguien. Ellos te ayudan, prueban tu producto y te hacen esa publicidad, uno hace fotos hermosísimas que te hacen llegar a mucho público y así muestra tu producto. Como me decías, el tema de los influencers es así. ¿A qué público va dirigido ese influencer? Porque, por ejemplo, hay mujeres que van dirigido, o influencer, que van a un público... Que de pronto es fit, digamos, que no va a consumir dulce, entonces definitivamente no va a ir con la línea de tu negocio. Exactamente, exactamente. Entonces, esas son cosas en las que tenemos que ver, cómo llegamos al público a través de un influencer, o si el influencer ni siquiera es de acá, donde no es de Medellín y tú necesitas el mercado que tú quieres abarcar, es el de tu ciudad, el más cercano a ti. Estefania, ¿has pensado de pronto en alguna plataforma e-commerce, digamos, en una página web donde los compradores puedan ir a hacer como los pedidos? Sí, claro, claro que sí. Bueno, es que esta es una herramienta muy importante, el e-commerce, digamos, que se ha convertido en la actualidad, es el gran aliado para los diferentes emprendedores y empresarios de nuestro país, es a través de esta herramienta por la cual los clientes van a poder ingresar, tener las diferentes pasarelas de pago, porque hoy, como lo decíamos en un programa pasado, esos diferentes métodos de pago son indispensables para que cada uno de los clientes puedan aprovechar la oportunidad, puedan tener esa facilidad de compra, es ahí que el desarrollo de la página web también se convierte en una gran forma de poder extender nuestros negocios, poder decir que esto también es marketing digital, porque a veces nos quedamos solamente en el marketing que es de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, o las diferentes redes sociales que manejen, no, a veces podemos tener ese sello propio y desarrollar nuestras páginas web propias. Mari, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Gracias a ustedes, con placer. Gracias por ser parte de nuestra familia. Mil gracias. Gracias a ustedes, nuestros televidentes que se quedan conectados aquí, demostrando el apoyo, el amor por los emprendedores de nuestra ciudad. Recordemos además que tenemos un compromiso con ellos, y ellos hoy son los que están sosteniendo la economía de nuestro país, y es un compromiso de todos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero si a usted le gusta la moda, no se va a desconectar de Telemedellín y tampoco de Misión Posible. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Me encanta cuando llegan emprendimientos a Misión Posible que tienen esa misión clara. Sí, porque aquí tenemos las misiones claras y las tenemos posible. Entender que el mundo podría ser mejor no conformarse y más bien reinventarlo es la misión de ustedes, y por eso me encanta que nos acompañen el día de hoy, porque si bien nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por la moda, es buscar esa forma de encontrar esa moda sostenible que pueda también proteger nuestro planeta, y esa es la razón de ser de ustedes. Así que, bienvenida Andrea. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, cuéntanos y cuéntale a los televidentes, les di un pequeño quebreocas, ya les dije que es moda sostenible y consciente, pero ¿qué es? ¿Cómo lo hacen y cómo lo logran? Bueno, mira, lo que queremos con Reinventarte es darle a las mujeres todas las herramientas para que realicen un consumo de la moda de manera consciente y sostenible. Este emprendimiento surge de dos mujeres jóvenes que tenemos más de cinco años de experiencia en la industria textil y somos excompradoras compulsivas como la mayoría de mujeres lo somos y nos dimos cuenta, empezamos a investigar sobre la moda sostenible, nos dimos cuenta de todo el impacto que hay detrás de una prenda y no podíamos creerlo, estábamos impresionadas y dijimos vamos a estudiar más, vamos a investigar más, nos pusimos en la tarea y empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, empecemos a entender esa realidad que hay detrás de las prendas y dijimos no, tenemos que cambiar, tenemos que generar un impacto positivo y bueno, empezamos nuestra transformación del estilo de vida y dijimos, llegó un momento en el que dijimos no nos podemos quedar acá, necesitamos hacer algo más porque muchas mujeres no conocemos qué hay detrás, no conocemos este impacto ambiental que tienen las prendas y por eso no cambiamos nuestros hábitos y nuestra mentalidad, entonces dijimos no, vamos a hacer un emprendimiento con nuestros conocimientos que tenemos en la industria textil y con toda la pasión que tenemos por cambiar y reinventar el mundo, entonces empezamos con nuestro emprendimiento y nada, aquí estamos. Bueno, entonces vamos a mostrar un poquito el detalle de cómo funcionan ustedes, entonces esas ganas de ayudar al mundo con ese diseño, digamos con ese toque mágico que es poder transformar las prendas, entonces comencemos a mostrar un poquito, hablemos entonces que esas son prendas que ya han sido usadas, que son personas que dicen de pronto ya no me convence, ya pasó de moda, entonces es poder hacerle esos toques, por ejemplo, a este pantalón, qué cambio, qué transformación por ejemplo le podría dar. Bueno, todo esto son prendas que recogimos de nuestras clientas, nos dimos cuenta que las mujeres tenemos muchísimas prendas en el armario que ya no usamos porque ya pasaron de moda, porque ya no nos queda, porque ya nos queda ancho o porque ya no le vemos como nada lindo, entonces mejor la nueva que se ve más bonita, pero resulta que si le ponemos un toque a las prendas tan simple como una simple tela en la bota, queda moderno, se está usando muchísimo, le puedes cambiar la tela acorde a lo que se está usando en el momento. Mi compañera que me acompaña en la marca es diseñadora de modas, entonces ella nos hace todo el rediseño de las prendas, las clientas han quedado súper felices, en este por ejemplo tenía el roto típico que se nos hace a las mujeres acá, entonces lo reinventamos, lo rediseñamos y ahora es un pantalón sutil, elegante que puedes usar para cualquier ocasión, entonces sí, nosotros tenemos varios servicios, el primero es asesoría en autoconocimiento de imagen porque nos dimos cuenta que si las mujeres no nos conocemos a nosotras mismas, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, qué prendas van de acuerdo a nosotras y no comprar prendas porque se lo vimos a otra y le quedó bonito, porque es algo que aspiramos, quiénes somos nosotras, conocernos, aceptarnos, amarnos y decir estas son las prendas que yo sé que me van a quedar súper bien. Andrea, y es que creo que en nuestro país hemos vivido una transformación en el tema de la moda porque ahora entendimos que no es usar una prenda porque está en tendencia, la tendencia la hacemos nosotras y somos nosotras las encargadas de tener ese sello propio de qué me pongo y cómo lo uso, no necesariamente del pantalón que está en tendencia o si vuelven los descaderados, por ejemplo, yo que soy muy bajita no me quedaría para nada bien, entonces es saber y conocer ese cuerpo y ahí la importancia de ese servicio que ustedes tienen y que además yo creo que nos lleva a que las mujeres nos veamos en el espejo y nos podamos sentir empoderadas de lo que somos porque cuando proyectamos de verdad cómo nos queremos ver, si entendemos cómo es nuestro cuerpo y pues lo vestimos de acorde a cómo es, pues finalmente vamos a poder proyectar lo que queremos. Así es, totalmente y si hay una forma de usar las prendas a nuestro favor, ¿por qué no hacerlo? ¿cierto? ¿por qué no usarlas de manera que nos sintamos seguras? Además que lo más importante es que esto nos va a llevar a hacer compras conscientes y acertadas, no vamos a llenar el closet de prendas que jamás vamos a usar, sino que vamos a comprar prendas que realmente van con nosotros, con lo que somos, con nuestra esencia y vamos a poder usarlas por mucho más tiempo que es lo ideal. Andrea, quiero que nos des tres tips importantísimos a la hora de decidir cómo vestirnos. ¿cómo, por ejemplo, digamos para una mujer muy alta o para otra muy bajita y qué tal para alguien que de pronto tiene digamos más volumen, que es muy caderona o que tiene de pronto muchos pechos, o sea mucho pecho, ¿cómo podemos entonces vestirnos para poder resaltar la belleza que ya tenemos? Bueno, lo primero es quitar los mitos de que uno debe vestirse buscando un cuerpo ideal o que debe querer proyectar parecerse al cuerpo ideal, eso no es cierto. Lo más importante siempre es que encuentres cuál es su esencia, quién soy yo, cuál es mi personalidad y qué quiero reflejar con esas prendas que estoy usando. No debemos ser alguien más, debemos ser nosotras mismas. Y en cuanto a la armonía visual que es lo que queremos lograr, siempre debemos buscar que la atención de las demás personas y de nosotras mismas no se vaya a un solo punto del cuerpo, eso es lo más importante, que siempre resaltemos todas nosotras. Si llevamos una parte del cuerpo que tiene mucho volumen y le ponemos más volumen, los ojos se van a ir para esa parte del cuerpo y no para todo lo que eres tú. Entonces, esa es la idea, lograr como esa armonía visual. Bueno, vamos a ir entonces a la segunda parte de lo que nos trajiste aquí para demostrar el talento que tienen estas chicas en transformar las prendas que ustedes ven y es ropa de segunda mano, pero que de verdad en este momento ya han hecho una transformación para que queden, mejor dicho, ustedes las van a ver y no van a creerlo. Aquí tenemos entonces estos diseños, chaquetas de jean que están como muy en tendencia además, que le quedan muy bien a cualquier tipo de cuerda. Les mostremos los detalles. A veces encontramos clientas que tienen unas prendas pero dicen yo no encuentro como una prenda que se adapte a lo que yo soy, a mi personalidad, yo le quiero dar ese toque que diga esta prenda habla de mí, esta prenda soy yo. Entonces, acá hicimos una combinación de hiladillas, de diferentes insumos y para decorar esta chaqueta y queda una prenda totalmente única que vas a poder usar en todas partes, nadie la va a tener, va a ser muy tú. Entonces, también a veces es intervenir las prendas para ponerles tu toque, solo para darles vida y para darles personalidad. Esta chaqueta, por ejemplo, tenía las mangas manchadas, la intervenimos, le pusimos una hiladilla, una tela que iba acorde y quedó súper linda para volverla a usar. Este pantalón, por ejemplo, tenía todos los resortes que a uno le pasa a veces que con el lavado, todos los resortes se desalen, lo reinventamos y queda una prenda única según la personalidad de la persona totalmente y así logramos tener prendas, volver a darles vida a esas prendas y poder volver a usar todo lo que tenemos en el guardaroba. Siempre lo digo, la importancia de que los emprendedores escuchemos a nuestro cliente. Hoy tenemos que llegar solucionándole la vida a los compradores. A veces desarrollamos productos, digamos también quienes estén en la industria de la moda, desarrollamos en masa sin pensar en que al cliente ahora le gusta personalizar, le gusta tener la exclusividad y eso es algo que es muy sello de ustedes que además estamos pensando en cómo eliminar ese sello negativo que deja la moda en el medio ambiente. No sé si tengas el dato preciso de cuántos litros de agua por ejemplo se lleva a hacer un jefe. Mira, más que eso te voy a contar un dato súper importante y es que usar nuestras prendas solo por nueve meses más de uso activo, estamos reduciendo la huella de carbono, agua y residuos textiles entre el 20 y el 30% por cada prenda, o sea, eso es muy positivo, o sea, realmente, como dice Borsola de Castro, las prendas más sostenibles son aquellas que ya tenemos en el armario y muchas veces creemos que porque donamos las prendas ya estamos siendo sostenibles y realmente no sabemos si de pronto toda esa gente sí necesita esas prendas donadas, tenemos que tomar conciencia y estudiar un poquito más a fondo porque realmente lo que debemos hacer es alargar el tiempo de vida de nuestras prendas, eso es lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente. Algo tan importante que deben tener los emprendimientos cuando demostramos que tenemos un compromiso ambiental o un compromiso social, en este caso este emprendimiento definitivamente marca la diferencia, se dedican a la muda y cuando hablamos de muda entonces queremos comprar, queremos todo ya y ellos nos dicen la solución está en tu closet, la solución está en pensar qué quieres tú realmente, cómo es tu personalidad, que la ropa no llegue por una tendencia sino que se adapte a tu personalidad más que a tu personalidad a tu forma digamos a tu cuerpo. ¿Has pensado de pronto en el e-commerce? Sí, claro que sí, muy pronto síganos en las redes sociales se viene una cápsula de prendas de segunda y una cápsula de prendas nuevas con fibras sostenibles muy muy hermosa que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en nuestras redes sociales también damos muchos de todos nuestros estudios e investigaciones que hemos hecho les damos mucha información y tipsitos para que empecemos a pensar de manera distinta así que cuando hablas de fibras sostenibles ¿son qué tipos de fibras? Fibras naturales en este caso vamos a usar lino pero estamos también investigando otro tipo de fibras naturales que sean 100% naturales el lino por ejemplo está muy en tendencia en este momento ¿por qué el lino está en tendencia en este momento? yo creo que es una fibra que es muy versátil la puedes usar para muchos climas para muchas temporadas es muy atemporal para piezas muy básicas y las piezas básicas son fundamentales en nuestro armario porque son prendas que vamos a poder usar muchísimas veces con muchísimas cosas y el lino es una fibra 100% natural que digamos que tenemos también el algodón pero el algodón tiene problemas de gasto de agua en los cultivos y bueno un montón de temas que uno estudia después entonces creo que el lino es una muy buena opción que tenemos en este momento Andrea gracias por acompañarnos en Misión Posible por hacer parte de nuestra familia y quiero que por esa cámara cautives a todas las personas que nos están viendo a pensar en una moda sostenible si bien en estos momentos pensamos en que la moda todos los días estamos así en que llegó de tendencia que podemos usar esa invitación tan bonita que ustedes hacen y recordemos en las redes sociales y el teléfono listo no la invitación es para que de verdad pensemos de manera distinta nosotros lo que queremos es impactar la vida de las mujeres de manera positiva y poder realizar un cambio real en esta industria de la moda desde nosotros los consumidores alzando la voz y generando propuestas diferentes nuestras redes sociales instagram arroba reinventarte punto clotting ropa en inglés facebook reinventarte y el celular es 313 624 2191 ahí nos pueden contactar a la orden ojalá y síganos en redes sociales para que empecemos a cambiar la mentalidad muy bien ahí está la invitación y es que el compromiso es de todos sí hoy nuestro planeta lo necesita más que nunca nuestros emprendedores también pero es nuestro compromiso en cuidar nuestro medio ambiente esa tierrita es nuestro hogar y está en nuestras manos que nos dure mucho tiempo aliviadita muchas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible y recuerden que la esperanza y la fe no nos desamparan está aquí en Misión Posible está aquí en Telemedellín para recordarles a ustedes que todo va a estar bien chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.